Bueno, en esta gestión, la comunidad de Villa Primavera ha podido ejecutar un monto total de 93.000 bolivianos. Son beneficiarias de 43 familias. El título de la iniciativa es adquisición de cabezales para riego e implementación agrícola. Bueno, esa es la iniciativa de la comunidad, de un grupo de productores de aquí, de la comunidad, de ver el tema de la tecnificación del sistema de riego. Y producen hortaliza, papa, cebolla, tomate, en poca cantidad. Y yo, como dirigente de la comunidad, como te veo, la dejo al ingeniero José Luis Ábrego y a su gestión. Es ProSol es para garantizar, para fortalecer, para mejorar la calidad de vida de las familias campesinas. El único que los pido, cuídenlo, animístrenlo bien. Nada más decirles, mis hermanos y hermanas de esta comunidad, agradecerles, muchas gracias, que Dios me los bendiga. Una nueva historia. José Luis Ábrego, gobernador del Gran Chaco.